Hola de nuevo, vamos a entrar en el análisis de la lección tercera de este módulo cuarto del curso y el objetivo fundamental de esta lección es adentrarnos en el examen de lo que denominamos el régimen disciplinario del socio trabajador. En esta lección vamos a analizar fundamentalmente los dos aspectos en sí, la regulación del régimen disciplinario y por otro lado una referencia más concreta a las bajas obligatorias. Con carácter previo sí que es importante remarcar que cuando hablamos de régimen disciplinario de nuevo aquí volvemos a ver las dos almas del socio trabajador, por un lado recordemos que el socio trabajador no deja de ser socio y que por lo tanto está sometido a la disciplina social en cuanto a su aportación al capital, pero por otro lado tiene una prestación de trabajo en favor de la cooperativa. En este segundo caso es donde hablamos de ese régimen disciplinario laboral, por lo tanto podemos decir que tenemos un régimen disciplinario dual. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que mientras el régimen disciplinario social que ya ha sido analizado en el módulo tercero de este curso sí que tiene una regulación legal, en cambio en el régimen disciplinario que podemos denominar laboral, es decir el que afecta a la prestación de trabajo del socio carecemos de una regulación legal tanto a nivel estatal como en las leyes autonómicas. ¿Eso qué implica? Pues que esa laguna o ese vacío debe ser integrado por la normativa interna de las cooperativas, recordemos el estatuto profesional del socio, el reglamento del régimen interior o incluso los estatutos sociales. Aquí también es importante recalcar que habida cuenta que la regulación legal no contempla ningún tipo o ninguna cuestión fundamental del régimen disciplinario, su desarrollo en los estatutos prima, como hemos visto en las lecciones anteriores, el principio de autonomía de la cooperativa. Eso significa que la cooperativa no está vinculado por las normas laborales, especialmente o singularmente los convenios colectivos aplicables a un determinado sector. La consecuencia de ello es que el estatuto profesional del socio deberá regular desde el detalle de las factas disciplinarias vinculadas a la prestación de trabajo, por ejemplo la no asistencia al trabajo, la falta de consideración o de respeto a los compañeros o cualquier otra que pueda estar vinculada a la prestación laboral. Insisto, la cooperativa deberá regular desde esa tipificación de las faltas a la tipificación de las sanciones, al procedimiento, cuídense el órgano competente e incluso, porque tampoco hay previsión legal en esto, en cuanto a los plazos de prescripción. Y aquí quiero insistir en que la cooperativa tiene plena autonomía y libertad para regular todos estos aspectos. Si lo que quiere hacer es una referencia o sujetarse a plazos o infracciones o sanciones similares a las que puedan estar reguladas en el mismo sector de actividad donde opera deberá hacer, como hemos visto, una recepción expresa de las previsiones que tengamos en el convenio colectivo. Si no, en todo lo demás tiene plena libertad para regular esos aspectos que hemos comentado. Y vinculado con esto tenemos que dentro del régimen disciplinario, pues una de las posibles sanciones es la expulsión del socio trabajador. Insisto, desde el punto de vista del incumplimiento de su prestación de trabajo. Es lo que denominaríamos las bajas obligatorias del socio trabajador. Ahora bien, es importante recordar que cuando hablamos de bajas obligatorias del socio trabajador, también tenemos dos motivos o dos causas de esa posible expulsión o baja obligatoria. Por un lado, las que se deriven de las causas sociales, a los cuales me remito al módulo 3 de este curso, y aquellas que tengan la causa o motivación en el régimen disciplinario, digamos, laboral, es decir, el que está vinculado a la prestación de trabajo, que como hemos dicho, tendrá que estar regulado, detallado, en las normas internas de las cooperativas que gozan de ese principio de autorregulación o autonomía. A su vez, cuando hablamos de estas bajas obligatorias vinculadas a la prestación de trabajo, deberemos distinguir claramente dos motivaciones distintas. Por un lado, aquellas que estén vinculados a incumplimientos, o sea, que la baja obligatoria sea una sanción de tipo disciplinario, y habrá que distinguirlas respecto a aquellas bajas que son obligatorias y que no están vinculadas a un comportamiento previo del socio trabajador, es decir, en cuyo caso esas bajas obligatorias no son sancionadoras, sino que se producirán por la concurrencia de unos elementos de carácter objetivo. La normativa, digamos, cooperativa, a nivel autonómico, incluso la estatal, contempla fundamentalmente tres causas de baja obligatoria de carácter no disciplinario. Recordemos que las de carácter disciplinario requerirán una regulación propia en la normativa interna cooperativa. Pero estas, que la causa sí que sería de carácter objetivo, sí que tienen una regulación, o mejor dicho, una previsión legal expresa. Fundamentalmente se habla de estas tres que tenéis en pantalla, por ejemplo, una pérdida de los requisitos para ostentar la condición de socio, que serán los requisitos que hayan podido establecer los estatutos sociales vinculados, lógicamente, a la normativa autonómica de aplicación. En segundo lugar, que el socio trabajador, pues, se haya jubilado o pase a una situación de incapacidad absoluta, que le impida el desarrollo del trabajo. Y la tercera, que es donde la que me quiero detener un poquito, es cuando concurran lo que denominamos las causas de carácter económico, organizativo o productivo. Es decir, que la cooperativa se enfrenta a una situación delicada, porque tiene menos demanda de sus servicios, menos demanda del producto, y por lo tanto, se encuentra ante una situación económica difícil, que le hace la necesidad de prescindir de alguno de sus socios trabajadores, por la concurrencia de estas causas. Fijaros, porque esto es lo que, en el ámbito del trabajador por cuenta ajena, denominaríamos las causas de carácter organizativo productivo, con el acrónimo causas ETOB, y que podría dar lugar a lo que se denominan los despidos colectivos, despidos colectivos o expedientes de regulación de empleo, los conocidos ERE. Bueno, ¿qué ocurre en el caso de las cooperativas respecto a los socios trabajadores si concurren alguna de estas causas, que son precisamente causa de baja obligatoria? Bien, como hemos dicho, la regulación es interna de la cooperativa, es decir, tiene plena autonomía. Eso significa que no hay una definición legal de estas causas, sino que tendrá que ser la propia cooperativa, a través de sus órganos estatutarios, fundamentalmente la Asamblea General o el Consejo Rector, la que determine si concurre o no causas. En segundo lugar, tendrá que determinar el número de personas afectadas y, en tercer lugar, cuál es el procedimiento. Eso significa que no podemos hacer una traslación de la normativa laboral a la expulsión o baja obligatoria del socio por estas causas. Y esto es singularmente relevante porque, en el caso de baja obligatoria por estas causas de carácter objetivo, el socio trabajador no percibirá indemnización alguna, salvo, salvo insisto, que se establezca alguna previsión estatutaria en este sentido. Y nada más, hasta aquí hemos llegado a la tercera lección de este módulo y en la cuarta y última lección del módulo 4 analizaremos la protección social del socio trabajador. Hasta muy pronto. Gracias.